Y bueno, en torna a mesas, completamente en vivo para ti en la plataforma Top System, DJ Grammy. Y bueno, en torna a mesas, completamente en vivo para ti en la plataforma. Y bueno, en torna a mesas, completamente en vivo para ti en la plataforma. Y bueno, en torna a mesas, completamente en vivo para ti en la plataforma. Y bueno, en torna a mesas, completamente en vivo para ti en la plataforma. Y bueno, en torna a mesas, completamente en vivo para ti en la plataforma. ¡Gracias! 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 Esto es... Hey, motherfucker Noche de aniversarios en Tornamesas Dj Grammy ¡Suscríbete al canal! 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 So, es off to this funky dance. Carlos Jesús, is back. Soy Carlos Jesús y estoy de retorno. Carlos Jesús, is back. Soy Carlos Jesús y estoy de retorno. Carlos Jesús, is back. Con mi barba y mi postizo, de otra galaxia llegué. Y aquí emociono y notizo también. Venga, esto es Plataforma Top. DJ Grammy Boringer. Continuamos. Tengo que caer. Ro? Tengo que caer. Rormos enero boots enero rode ההeses. Tengo que caer. Gracias por ver el video. 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 ¡Pita! 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 Pita! ¡Pita! ¡Pita! ¡Suscríbete al canal!